Hoy, como Vive Linares, respondimos al llamado de la comunidad. Estamos en la Villa Los Naranjos y Villa Santa Isabel, en la ruta L240 del sector de las obras. Ellos tienen un problema y los tiene muy afectados. ¿Nos quieren contar un poco sobre esto? Este video es realizado por Vive Linares exclusivamente para los vecinos del sector. En Vive Linares contamos con el auspicio de PCWOW, líderes en tecnología y computación. Al principio, nosotros súper felices con este camino impecable, perfecto, pero a raíz de que los meses iban pasando nos dimos cuenta. Una que era muy angosto y otra que aprovechan también todos los vehículos para correr de una manera extraordinaria. Carrera de motocicleta, vehículos. Como sabemos, este es un camino secundario a lo que es la carretera Cinco Sur y se ocupa más que nada para saltarse el peaje que está en Linares. Efectivamente, es un camino que se usa para no pagar peaje, lo cual es un continuo ir y venir de vehículos. Accidentes han habido muchos. Una madre con su hijo justamente en este camino, iban en bicicleta con su niño de cinco años más o menos y un vehículo la pasó a llevar. Por ejemplo, ahora en este camino, en esta parte, en esta solera, es... Mira, por ejemplo. Pasó súper lento y eso que es límite de 70 o un poco menos porque estaba en un lugar de 30 porque es... Atrás de nosotros hay un colegio. Bueno, nosotros en el trayecto vimos una curva que en realidad creo que es la más peligrosa, que ni siquiera es una curva. Es un ángulo de 90 grados, literalmente. Tú siempre lo vas a ver nuevo en un segundo porque lo cambian a las horas o al día siguiente ya está golpeado porque es una curva que pese a que hay una pequeña señal ética, la gente que no conoce pasa de largo y queda a la escoba. Bueno, en un recorrido que hemos estado haciendo a lo largo de la ruta, nos encontramos con un camión que refleja más que nada la preocupación de los vecinos, ya que ocupa la verma que ellos tienen para poder caminar, obligando a los peatones a tener que caminar por este sector y como los autos nos van a tener que sobrepasar y como bajan la velocidad porque yo creo que ven la cámara. Tenemos que caminar obligatoriamente por la calle, no tenemos otra opción, caminar uno tras de otro. Ella no puede caminar a un lado mío. Y perfectamente podemos tener un accidente. La gente aquí que echó a los niños, a los colegas, a las bicicletas. No hay ciclo aquí, no hay lomo de toro, no hay vigilancia. La micro, ¿cómo lo hace para poder dejar a los pasajeros? Porque como vemos no hay lado para poder dejar a la gente. Exactamente, por eso tiene que estacionarse simplemente en la autopista y los autos tienen que rodear la micro o simplemente esperar y eso a mí me parece bastante peligroso ya que a causa de la micro no se puede ver si vienen autos del otro sentido. Bueno, en este sector vamos a seguir caminando. Podemos ver que hay escombros que dificultan el paso de la gente. En este momento el auto tiene que sobrepasar la doble línea en un lugar que no puede o que no debe pero solamente porque yo estoy caminando por acá y yo estoy cometiendo una infracción de tránsito porque la gente no tiene dónde caminar. Ahora, si yo quisiera cambiarme de verma me encuentro con la misma situación. Ramas a orillas de camino y eso me hace a mí seguir caminando por la calle. O sea, por mi lado izquierdo lo hago, por mi lado derecho también. Mi vida está expuesta de igual forma. Es muy angustio el camino, no tiene una ciclovía para las bicicletas, nada. A mí me pasaba con dejar el niño de la escuela en bicicleta. No podía ir, al final tenía que bajarme la bicicleta porque pasa muy encima, si no hay ciclovía, nada. Más vigilancia, sobre todo el día viernes, el día asado que Carabineros anden más aquí en el sector porque anda mucho auto y la gente anda con tragos. Estamos, según los vecinos, en el sector más peligroso de los excrebros que tiene esta ruta L240. Aparte, si alguien quiere caminar no puede pasar. Estoy entre la barrera y la línea y tendría que hacerlo por este lado que en realidad no se puede caminar. Obviamente, algún auto impactó. Está la parte del parachoque, del tapabarro, porque son las luces. Y la barrera que aún no ha sido repuesta, vemos con suerte el bus puede andar a esta velocidad. Que en concreto, ¿qué es lo que piden? Arreglar las veredas, las soleras, que quede un buen espacio para poder deambular. Porque, como te decía yo en delante, de repente tú no puedes andar. Simplemente una persona no cabe en la parte de la vereda. Si es que se pudiera una ciclovía, no lo sé, las autoridades tienen mejor claro eso, pero se pasan la pelota uno a otro y no hay una solución concreta. Como Vivi Linares esperamos haber sido un aporte a la comunidad. Ahora solo depende de la gente y de las autoridades difundir esta información y darle una solución a la gente de este sector.